Año 9. Cierre de siglos y balances y encuentros. Es un año donde a nivel matrimonio puede pasar cosas mágicas. Cosas mágicas digo porque van a cerrarse. Una relación se puede ya dar por concluido. Algunos negocios o empresas pueden cerrarse. No te asustas. Simplemente es porque vas a ingresar a un año de transmutación. Las claves de este año es retomar cosas del pasado que quedaron inconclusas. Probablemente van a aparecer personas con las que no querías saber nada pero tenías algo pendiente. Es un año donde se requiere atreverse a decir lo que está en tu corazón sin ningún miedo. Recuerda que el 9 tiene una vibración humanitaria. ¿Qué más? Es un reencuentro inesperado de reencontrarte con personas que a lo largo de mucho tiempo no lo veías. Simplemente para una despedida porque estás en tu año 9. En tu año de cerrar siglos. Hacer balances. Si tienes dudas y preguntas debajo de este video hazlo saber. Ahora pasamos al siguiente año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!